El primer paso difícil es la ubicación espacial de las cosas. ¿De dónde ubicarse? Esa proporción áurea. Hay que tener en cuenta lo que es la simetría, el color, el tamaño. De todas maneras, como para definir nuevamente, este espacio es el universo. Siempre que uno se enfrenta ante un papel, no es el tamaño. No hay cuadro grande ni cuadro pequeño. Aquí, en este pedazo, cabe el universo. Pude ver un niño muy gordito que danzaba. Jugaba en el cielo, en su casita de barque. Vi también un coro infantil que le cantaba, con una dulzura y un amor celestial. ¡Gracias! 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 Canco no te olvides de la gente que te quiere Riega el universo porque os gusta tu risa Toca esa guitarra que suena cuando se le ve Canta Maki canta con tu voz Maestro Maki Este es un homenaje para ustedes Carlos Piña Mi gente Como un perro de ella Maki 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 Que viva la música colombiana De nuevo vamos a hacerlo Eso hay que tocar otra vez Ahora te voy a Maki 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 Gracias por ver el video.